Managua, la conferencia episcopal de Nicaragua, CEN, invitó hoy a la ciudadanía a sumarse este viernes a un día de ayuno y al rezo de la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel, en desagravio por las profanaciones de estos últimos meses contra Dios con la violencia desatada en el país. Leer más, Papa Francisco participará en consulta de ley de amnistía foto, a P. Leer más, renuncia a primer ministro de un Haití que busca cumplir metas del FMI. Los obispos instaron, especialmente a los policías, militares y demás empleados públicos que apoyan la violencia contra los nicaragüenses por orden del gobierno, a reflexionar sobre la, grave y urgente, situación del país y a tomar las decisiones que su conciencia le es. Dicte y se comprometan a defender la vida, la verdad y la justicia, el llamamiento de la CEN se produce tras un recrudecimiento de la, represión y la violencia por parte de los paramilitares progubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente, durante los últimos días, en los que el número de asesinatos a manos de las fuerzas combinadas, del gobierno ascendió a, al menos, 351. Foto, a P. La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, que comenzó el 18 de abril como consecuencia de unas controvertidas y fallidas reformas a la seguridad social por decisión del presidente, Daniel Ortega, es la más sangrienta desde la década de 1980 en la nación centroamericana. Lamentamos profundamente tanta muerte, dolor y sufrimiento de nuestro pueblo, heridos, enjuiciados injustamente, amenazados, intimidados y los ultrajes cometidos contra quienes permanecieron en lugares de protestas pacíficas. Denunciamos los secuestros y detenciones arbitrarias, de que está siendo objeto la población civil, señaló la CEN mediante un comunicado. Cardenal Leopoldo Brenés. Foto, a P. Asimismo, los obispos nicaragüenses denunciaron la estigmatización, que sufren miembros de la Mesa del Diálogo Nacional opuestos al gobierno, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación independientes. Además, criticaron, la falta de voluntad política del gobierno para dialogar sinceramente y buscar procesos reales que encaminen hacia una verdadera democracia, y del incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, especialmente el desmantelamiento urgente de los elementos armados progubernamentales. Foto, AFP son condenables jurídica y moralmente los ataques perpetrados por la Policía Nacional, por grupos paramilitares progubernamentales y turbas azuzadas para agredir y sembrar terror al pueblo que se manifiesta cívicamente, agregó la CEN. También condenaron los actos de profanación sacrílega contra la Iglesia, ya sea en sus consagrados o en sus templos, y, las agresiones contra periodistas nacionales e internacionales, defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Foto, AFP además, señalaron que la jornada de ayuno del próximo 20 de julio, se repetirá el 27 del mismo mes y los días 3 y 10 de agosto, a lo que se sumarán otros actos religiosos como un mes de intercesión, que se desarrollará entre el 15 de julio y el 15 de agosto. 4 días de adoración al Santísimo, 4 de consagración al Inmaculado Corazón de María y 5 de renovación de promesas bautismales completarán la agenda religiosa propuesta por los obispos nicaragüenses para lo que resta de julio y el mes de agosto, en esta nota, Nicaragua San Miguel Arcángel Profanación Esayuno Rezo Oración Violencia Dios Exorcismo ¡Gracias!